¡Vamos! ¡Vamos! Mira, ya verás aquí ¡Vamos! 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 ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedo cazar el pueblo, ¿sao? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Mira, otra que yo! ¿Smir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Muchísimo... ¡Vaya tema� cidadezada! ¡Jumbo de la Haykele! ¡Muy bien! ¡La chuqua se está! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Aaaah! ¡Bien! 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 ¡Bien renon! ¡Ale! ¡Biene! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Vaya tango, tío! ¡Vamos! ¡Volver! 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 ¡Vol ¡Adiós! Acuérdate, dice que no viva. ¡Vamos! ¡Vamos!